A cinco días de las elecciones a Cámara y Senado de la República, las autoridades en Nariño, tanto de Policía como de Ejército, entregaron un reporte de completa normalidad y dicen que no hay peligro sobre el proceso democrático. A cinco días de las elecciones al Congreso de la República, las autoridades de Policía, Ejército y Administrativas en Nariño aseguran que no hay amenaza alguna sobre el proceso democrático e insisten que el Plan Democracia 2018 se está ejecutando en los 64 municipios del departamento. Bueno, primero que todo quiero manifestarle a la ciudadanía que hay un parte de tranquilidad, le podemos dar un parte de tranquilidad a la Fuerza Pública, al Ejército, a la Policía Nacional, la Gobernación del Departamento. Hemos venido desarrollando un trabajo muy articulado con la Fiscalía General de la Nación en todos los procesos. Ya prácticamente está todo el dispositivo dispuesto, hablo por parte de la Policía Nacional, particularmente en el departamento de Nariño vamos a tener un dispositivo de aproximadamente 1.700 uniformados. Sin embargo, el registrador de Nariño, Daniel Molano, pidió de la misión de observación electoral presente las pruebas del fraude electoral que, según la MOE, se podría presentar en 29 municipios nariñenses. No, yo ignoro los motivos, insisto, yo estoy concentrado con mis 64 registradores a sacar este proceso adelante y no tenemos queja oficial alguna al respecto. Esto es un concepto, un informe que da una organización no gubernamental, desde todo punto respetable, no lo compartimos, sin embargo, eran las autoridades competentes y el señor registrador nacional, el único funcionario competente de la entidad para hacer los requerimientos a nivel nacional. En Pasto, Winston, Viracachapava, Noticias RPTV.